Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay, cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus pasos dormí, ay, cosita linda, mamá, chiquita, qué lindo tu juevesito, bailando es que me neito, yo sé que tú me dirás, ay, me recumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay, cosita linda, mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus pasos dormí, ay, cosita linda, mamá, chiquita, qué lindo tu juevesito, bailando es que me neito, yo sé que tú me dirás, ay, me recumbe pa' bailar. Ay, cosita linda, mamá, ay, me recumbe pa' bailar, la, 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 la Gracias.